Es hora de aplicar los conceptos aprendidos en el primer vídeo resolviendo unos problemas. Ahora vamos a leer los problemas y os daré un tiempo para entenderlos y luego los resolveremos juntos. En el primer problema aplicamos lo que son la suma de pares y la multiplicación de un escalar por un par. Entonces vamos a efectuar las operaciones. 5 menos 3 más 2 menos 4, a donde 5 y 2 son las componentes de los vectores en el eje X y menos 3 y menos 4 en el eje Y. Como podemos ver en el resultado, se suma el 5 con el 2 y el menos 3 con el menos 4. Y el resultado es 7 y menos 7. En la segunda operación, además de sumar las componentes de los vectores, uno de los vectores se multiplica por un número, el 5. Por eso tendremos 5 por 3 menos 1, del que saldrá, como se puede ver aquí, el resultado 15 y menos 5, más menos 1 y 4. El resultado final será 14 y menos 1. En el último podemos ver que si vamos a multiplicar una fracción por un vector, obtendremos, en este caso, un medio por 7 y 4. Entonces saldrá 7 partido 2 y 2 más 1 y 2 y el resultado final es 9 partido 2 y 4. Pasamos ahora a la cuestión 1, en la que decimos un vector libre tiene por coordenadas U igual a menos 4, 1 y un representante suyo tiene el punto A2,5 como origen. Bueno, hallar las coordenadas del extremo, pues aquí vemos la solución, en donde si A es igual a 2,5 y B es igual a X, Y, son los vectores que unen el origen de coordenadas con los extremos A y B de representante del vector U. Se cumple que A más U es igual a B, por tanto, 2,5 más menos 4,1 es igual a menos 2 y 6, que es el X, Y que buscábamos. Es decir, la coordenada del extremo B son menos 2 y 6. Problema 2, a partir de los vectores U, V y W, representado en la figura, calcular U más V. Pues el primer resultado lo encontramos aquí. U más V será 1,1, que son los componentes del vector U. U más 2 menos 3, que son los componentes del vector V, igual a 3 menos 2. Segundo, 3 veces V, pues 3 veces V serán 3 veces las componentes X y Y del vector V y es 6 menos 9. Menos U más 2, W, será igual a lo opuesto de U, que será esto, menos 1, 1, menos 1. Más 2 veces W, W de componentes X y Y, menos 4, 2. Pues entonces el resultado será menos 5, 1. En final, vamos a hacer esta suma y esta resta, en donde 2 veces U más V es igual a 6 menos 4 y 3 veces W es igual a 6 menos 3. Y el resultado final será 12 menos 7. En la cuestión 2, se nos pide de hallar un contraejemplo para probar que la igualdad U producto escalar con V igual a U producto escalar con W no se deduce que V es igual a W. Pues la respuesta es abierta, pero un ejemplo sería tomar U igual a 4 menos 1, V igual a 1 menos 2 y W igual a 2, 2. Se cumple que el producto escalar de U con V es igual al producto escalar con U, W igual a 6, pero V y W son diferentes. En el problema 3, hay que comprobar si el vector U, menos cos A, sen A es unitario. La respuesta la encontramos aquí, en donde sacamos el módulo del vector U como raíz de menos cos A al cuadrado, la componente X del vector U al cuadrado, más sen A al cuadrado, la componente Y del vector U al cuadrado, igual a la componente Y del vector U igual a 1, por tanto el vector U es unitario, o sea, de módulo igual a 1. Luego, elegir un vector unitario y ortogonal al vector U. ¿Y es único? Pues el posible vector unitario y ortogonal a U es el vector sen A cos A, ya que el producto vectorial de U por V es igual a 0 y además el módulo sigue igual a 1. No es el único vector que cumple las condiciones anteriores, también las cumple el vector W igual menos sen A menos cos A.